Las sextas Jornadas de la Salud Mental que viene desarrollando la Delegación Municipal de Sanidad y Consumo han acogido esta mañana la lectura de un manifiesto y un desayuno de convivencia en el que han participado, además de los usuarios del Taller Ocupacional Polivalente La Amistad, miembros y representantes de las distintas asociaciones de los Palacios y Villafranca, así como usuarios y monitores del Centro Ocupacional de Discapacitados. También acudían a esta cita concejales delegados del equipo de Gobierno Municipal, entre ellos la Delegada de Sanidad Carmen María Molina y el Alcalde Palaciego Juan Manuel Valle. Hoy miércoles 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, motivo por el cual durante la presente semana se ha ido desarrollando un programa de actividades enfocadas al fomento de la sensibilización y concienciación ciudadana hacia las personas que padecen alguna enfermedad mental. Hemos querido dar un enfoque especial de concienciación a la población y además de a nivel simbólico iluminar la fuente de la unión del color verde que simboliza al colectivo, pues hemos querido hacer una campaña publicitaria con determinados carteles que la habéis podido ver bien en los mupides que tenemos repartidos a lo largo de nuestras avenidas o bien también en los diferentes espacios públicos en donde se ha colgado la cartelería, pues identificando a personas normales de nuestro día a día, que vemos a más de casa estudiantes profesionales de diferentes tipos de profesiones que padecen algún tipo de trastorno o de enfermedad mental y que no por ello están apartados de la sociedad, sino todo lo contrario. Trabajan, tienen sus familias, tienen sus obligaciones, sus responsabilidades y pueden desarrollar su vida de forma totalmente normal, teniendo un tratamiento al igual que lo tienen cualquier tipo de persona que está afectada de cualquier otro tipo de enfermedad. Fue la propia delegada de Sanidad la encargada de dar lectura al manifiesto con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, una jornada en la que se invita a reflexionar sobre una enfermedad común que puede afectar a todas las personas por igual y que tiene tratamiento y cura. Los problemas de salud mental, según la delegada, afectan a un gran número de personas, generando a su vez un alto grado de sufrimiento que tiene su origen en el rechazo, la marginación y el desprecio social que tienen que soportar las personas que la padecen. El estigma y la discriminación social es una de las principales barreras para la recuperación de las personas con enfermedad mental. Existen numerosas ideas y creencias erróneas sobre estas enfermedades que estigmatizan a las personas que la sufren. Pese a las diferentes y cada vez más numerosas alertas emitidas por diferentes organismos internacionales y al incremento progresivo de la incidencia y de los costes humanos y económicos que conllevan, las enfermedades mentales siguen siendo grandes desconocidas, arrastrando la terrible carga de la estigmatización. Para las personas que la padecen pueden tener una existencia plena que se les niega debido a esto. La Junta de Andalucía actúa en línea con las iniciativas que se están desarrollando en España y en el mundo para poner fin a este rechazo. Así, dicho objetivo forma parte de la estrategia en salud mental del Sistema Nacional de Salud. Del mismo modo, según el manifiesto, instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo instan a desarrollar políticas que ayuden a reducir la discriminación hacia las personas con enfermedad mental. Por todo esto, desde las distintas instituciones que representamos, debemos intentar, con toda nuestra fuerza, alertar de la alta incidencia de la enfermedad mental en la sociedad y concienciar de que la enfermedad mental es común, cercana y puede afectar a todas las clases sociales. Provocar la reflexión sobre las actitudes y percepciones que se mantienen hacia las personas con enfermedad mental, punto de partida para que la sociedad piense de modo distinto sobre dichas enfermedades. Eliminar estereotipos y prejuicios sobre la enfermedad mental, sustituirlos por una percepción justa y real y reducir así el estigma y la discriminación sobre la enfermedad mental y las personas que la padecen. Promover un tratamiento de la enfermedad mental más justo y adecuado por parte de los medios de comunicación. Es nuestro deber para con todos y todas. Muchas gracias. El alcalde, por su parte, manifestó que es una alegría compartir este día con todos los asistentes, ya que su presencia, junto a los compañeros del equipo de gobierno, ponen de manifiesto el compromiso claro del ayuntamiento en su conjunto con las personas afectadas y sus familiares. Y mi presencia aquí, junto con la de mis compañeros, pues es un reflejo del compromiso claro de nuestro ayuntamiento en su conjunto, del gobierno municipal, con una fecha tan señalada y con el servicio público que se presta por parte del ayuntamiento de los Palacios de Villa Franca a través de un muy buen equipo de profesionales a los que yo les reconozco públicamente la labor que realizan durante el día a día. Las enfermedades mentales, pues, tal como va evolucionando la sociedad, cada vez van surgiendo más, diferentes. Hay algunas de las que se desconocen, pues, bastantes elementos. Y, frente a eso, solo cabe que las administraciones públicas trabajemos de manera coordinada, primero para sensibilizar a la sociedad en su conjunto. Porque es fundamental saber ponernos en el lugar del otro, de la persona que padece algún tipo de enfermedad de esta, de las diversas y de sus familiares. Para saber, bueno, pues, el cambio de enfoque que se puede encontrar una persona en un momento determinado en la vida. Y ahí hay un recorrido amplio todavía, un camino muy amplio por recorrer. Y debemos hacerlo juntos, sensibilizándonos todos y haciendo un llamamiento a la sociedad en su conjunto. También las administraciones, según el alcalde, tienen que implicarse con el objetivo de mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas que padecen alguna enfermedad mental. Desde el Ayuntamiento de los Palacios de Villa Franca, unas veces, iniciativa propia y otras en colaboración con la Junta de Andalucía, pues, desarrollamos un amplio abanico de actividades destinadas a que los profesionales que hoy están aquí puedan estar más cerca de vosotros, los que estáis aquí, de vuestras familias y podamos tener una vida dentro de las circunstancias lo más normal posible, como hablaba la delegada. Así que, bueno, para partir de ahí, reiteraros mi compromiso como alcalde del Ayuntamiento, agradecerle públicamente a los trabajadores municipales, a las asociaciones que también hacéis una labor incombustible, siempre sin ánimo de lucro, de manera desinteresada, para arropar a las personas que necesitan de ese calor y de esa comprensión. Y, bueno, pues, animaros a que mañana, que también continúan las actividades, pues, nos volquemos con ellas y podamos participar de una manera lo más multitudinaria posible y con el buen ambiente y el buen clima con el que se han ido desarrollando también otras actividades. Así que, bueno, no me extiendo más y muchas gracias a todos por estar aquí. Desde el pasado año, la Delegación de Sanidad y el Taller Ocupacional La Amistad, con motivo de esta efeméride, tienen a bien reconocer a uno de los usuarios o usuarias que destacan por su implicación y colaboración. En esta ocasión, el homenajeado era Juan Moreno Navarro, un ejemplo de superación en el deporte, a pesar de las dificultades que se ha encontrado en el día a día. Tras el manifiesto y la entrega de la placa, todos los presentes han disfrutado y compartido un desayuno de convivencia con el que se ha conmemorado este 10 de octubre de 2018, Día Mundial de la Salud Mental.